Iniciamos un nuevo mes, un nuevo año y por qué no decirlo una nueva década, año 2020. Todos los seres humanos nos proponemos objetivos, metas y proyectos a alcanzar en la vida. Y las autoridades que nos gobiernan no son la excepción. El alcalde Armando Calidonio ha anunciado el fin de semana una inversión de 1.600 millones de lempiras en proyectos de desarrollo para la gran ciudad, San Pedro Sula. Para el ingeniero José Francisco Saive, consultor de los diferentes proyectos de desarrollo del sector privado de San Pedro Sula, el anuncio del Edil San Pedrano será una realidad. Tenemos conocimiento de que se va a hacer una gran cantidad de obras, sobre todo de infraestructura y también de la parte social. Eso nos alegra muchísimo. Estamos viendo pavimentaciones en varios barrios. Estamos viendo la construcción de puentes en la calle 27. Y vienen otras, una intersección grande que va a ser allá en el Mario Catalino Rivas, que va a ser una cosa muy especial. Vemos pues que se van a construir varios mercados, se anunció el alcalde, eso nos alegra muchísimo. La ciudad de San Pedro Sula va avanzando aceleradamente en el campo de la construcción. Al extremo que los inversionistas de ese rubro ya se dieron cuenta que las construcciones tienen que ser de ahora en adelante de forma horizontal. Tanto en edificios comerciales como en apartamentos habitacionales. Cuando la ciudad va creciendo, cuando el congestionamiento de los vehículos es enorme, entonces el terreno ya cuesta mucho más que antes, entonces ya la vivienda vertical ya viene siendo obligatoria, ¿verdad? Como en todos los países del mundo, ¿verdad? Usted vive en un edificio de esos, pues está cerca de la ciudad, está cerca de la escuela, del colegio y de su trabajo. Y no es lo mismo que estar en una urbanización, ¿verdad? A tres, cuatro kilómetros del centro de la ciudad, ¿verdad? La pregunta que se hacen los sanpedranos es, en esa invasión millonaria que viene para la ciudad el presente año que iniciamos, ¿habrá algún presupuesto para centenares de familias hondureñas que viven en la miseria? ¿Y por qué no decirlo, hasta muriéndose de hambre en los diferentes bordos de San Pedro Sula? César Cárcamo, gerente de la Comisión de Acción Social Menonita, organización que vela por los intereses de 17 mil familias que están en los diferentes bordos, contundentemente no cree. Que yo sepa, no, están olvidados. Tristemente, solo nosotros como Comisión de Acción Social Menonita acompañamos a esta familia. Muchos cuando han andado en campañas políticas, incluso algunos en las campañas han firmado convenios de que cuando lleguen al poder van a atender a esta familia. Pero una vez que han llegado al poder, no se han acordado de ella. ¿Pero qué hace la Comisión de Acción Social Menonita por estos 17 mil hondureños? Bueno, nosotros estamos trabajando con derechos de niñez, capacitando a los niños y haciendo incidencia ante las autoridades educativas para que abran las puertas los centros educativos para estos niños que viven ahí, porque hasta también son estigmatizados que no les dan suficientes oportunidades de poder ingresar a los centros educativos tan solo por vivir en los bordos. Algunas de las 17 mil familias que viven en los bordos de la ciudad se han resignado a vivir toda la vida en la miseria que se encuentran en esa zona. Sí, no tenemos, somos de bajos recursos. Lo poco que ganamos a diario son para nuestros hijos. Los que llevamos a la casa no los ajustan más que al alquiler, la comida y la poquita ropa que usamos. De ahí para allá... ¿Tenés esperanza de algún día salir de aquí esta? Si Dios me lo permite, sí. No hay oportunidad con nosotros. Miren la impresa, ahora si no lleva el título completo, no le abren los puertones. Si no lleva su corbata ahí, aunque sea amarrada en la lengua, no le abren los puertones. Entonces, no podemos. Como ustedes los conocen estos, nosotros pasamos aquí, nosotros los vemos a ustedes a diario ahí dando reportajes de que lo matan por asaltar a tal gente. Puta, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos algo que el gobierno los beneficie. Miren esos bordos, toda la gente aquí sobreviviría como puede. No es porque tengan dinero. No, las cosas que sea el gobierno, si miren estas ondas, pues que se ponga vivo, que no se siente a terminar de comer lo que sea con lo que queda del pueblo, no que le ayude al pueblo. Pocas, pocas ocasiones, cuando vienen los, el día de las votaciones, todos se ponen al día que buscando el voto, que buscando el voto, ahí sí valemos como pueblo. Sí valemos. Pero ya cuando ellos están en el poder que quieren, al pobre les dan las sobras. Y para ellos salir adelante, siempre sobre nosotros. Con Víctor Carranza, El Niño en Cámaras y Edición, Buenos Días.